Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola Daniel, estamos en el micro Aten Capital y venimos de un importante plenario de delegados. Sí, venimos desde este cuarto plenario de delegados en donde fue importante la participación, en donde se vienen sumando nuevas escuelas y por suerte, digamos, se vienen congregando nuevos compañeros, ¿no? Porque ven la necesidad justamente en este avance que viene teniendo. Yo creo que un punto de inflexión a partir de lo del Jardín 31 vienen siendo, digamos, los hechos graves, hechos de violencia que venimos sufriendo al interior de las escuelas y todo lo que tenemos que aguantar, digamos, como profesionales de la educación, ¿no? En ese sentido, como veníamos hablando desde hace rato, el tema de que se viene profundizando toda una situación producto de que, bueno, la firma con el FMI implicaba una serie de ajustes, digamos, y que justamente este lunes 22 el nuevo superministro Massa ha decretado, digamos, una quita de 130.000 millones en donde 70.000 millones son menos para la educación. Menos jarrines, menos... Todo lo que se supone, digamos, con ese ajuste, ¿no? Y entonces estamos en una coyuntura política en donde Cristina sí, Cristina no, ¿no? En donde nosotros venimos denunciando que es una cortina de humo y estas cuestiones de fondo no se están discutiendo. Y cuáles son, en ese marco hicimos el plenario para organizarnos y cuáles son las próximas actividades de lucha. Bueno, justamente, con esto hemos discutido un informe político, hemos charlado, se ha abierto el debate junto con todos los compañeros de distintos colegios en donde se han podido expresar cuál viene siendo, digamos, la temática, digamos, en cada escuela. En ese sentido, bueno, saltó esto, lo de la violencia hacia el interior de las escuelas. Y, bueno, se viene una importante agenda, ¿no? Que, primero, que está, digamos, pausa, digamos, está en el contexto de las elecciones en septiembre con lo de la elección de Cetera a nivel nacional. El 7. El 7 de septiembre es una importante elección en donde justamente estamos llamando de Aten Capital, tenemos nuestra propia lista, digamos, a nivel nacional, con compañeros, digamos, de acá. Entonces, convocamos, ¿cuáles son las actividades próximas? Bien, en concreto tenemos, repasando, tenemos el hoy 29, el lunes 29, tenemos la reunión organizativa del festival para festejar, digamos, el Día del Trabajador Docente. Después tenemos el 30, la reunión para preparar, digamos, la elección y los fiscales, la reunión preparativa, digamos, para los del 7. Bien, bueno, ya vamos a participar activamente de la elección. Necesitamos, justamente, reforzar la participación porque necesitamos construir una lista antiburocrática que sirva para la lucha, que sea, justamente, plantea una alternativa a lo que viene siendo la Cetera a nivel nacional que estuvimos, justamente, en un proceso de más de ocho provincias en conflicto y la Cetera no ha llamado ni una vez al paro, ¿no? Bueno, nos vemos en el próximo micro del miércoles, entonces, Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. ¡Gracias! ¡Gracias!